Los que más sufrimos son en la época de lluvia, porque sale mucho material de rastro y el agua sale de chocolate. Necesitamos un filtro donde verdaderamente nos solucione el problema del agua y la turbidad. Con este nuevo filtro que vamos a terminar, ya tomamos en un 90% de agua limpia. Ese es nuestro anhelo de toda la comunidad. La fuente donde viene el agua para San Jacinto es también la fuente de agua que provee a Coroico. Entonces, al conservar esta área, no solo estamos conservando el agua básicamente para San Jacinto, la estamos conservando también para el centro poblado de Coroico. Que se mejore la agua, que sea una agua limpia, porque actualmente tomamos sucio y eso no es bueno. Por eso es que estamos trabajando. Es importante tener agua limpia y dejar para los hijos, para los nietos, una cosa buena. Gracias. 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 Gracias.